Nos habíamos quedado en esta parte de esta clase de configuración y ya habíamos visto la regla de Han, esta parte ya la habíamos visto, que había que llenar cada orbital y después comenzar el siguiente orbital, pero primero había que llenar o ubicar los electrones siempre con primero spin positivo uno por uno y después completar. Y dijimos que esta era la forma correcta, ¿no es cierto? Para, por ejemplo, los orbitales P. Para los orbitales P. Y esta era la forma, esto era incorrecto porque había que llenar todavía acá el orbital 4PZ, antes de llenar otra vez o aparear el orbital 4PX, ¿no? Entonces esta era la fórmula, la regla de Han. Primero se llena cada orbital en forma, de una forma directa no completa, sino primero en forma desapareada cada orbital y después comenzar otra vez a llenar el orbital desde el primero y así completar los orbitales que puedan haber apareado, ¿no? Entonces se llenaba primero cada orbital con un spin positivo hacia arriba, ¿no? Se llenaba cada uno de ellos. Luego de terminar de llenar con ese primer electrón, comenzábamos a llenar con el segundo electrón, pero con un spin contrario, con un spin contrario. Entonces esta era la forma correcta para 4P3, ¿no? Habíamos dicho que esta era la forma correcta. Había que llenar uno por uno primero. Y esta es la forma incorrecta, porque acá lleno apareo de frente 4PX, pero 4P7 está vacío. Eso no era correcto. Y acá habíamos un ejemplo 2P6, ¿no? Nivel 2, ya. Nivel 2. Y acá el número cuántico magnético, como P, este orbital P vale, S vale 0, P vale 1. Este P va de menos 1 hasta 1 pasando por 0, ¿no es cierto? Entonces para P, L es igual a 1. Entonces acá habíamos visto, ¿no? Tenemos 3 orbitales. Primero llenamos, si este fuera 2P6, el orbital está, los orbitales P están llenos. Empezamos 1, 2, 3, después para abajo 4, 5 y se llenaron los orbitales, ¿no? Entonces, este, también como sabemos, los orbitales P tienen como máximo 6 electrones. Ahora vamos a hacer unos ejemplos para... Para que quede claro. Vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver... 4 4 de 7 Entonces, 4 de 7 Un segundito que voy a poner mi teléfono en modo avión porque si no se corta lo que estoy haciendo. Y ahora sí. 4 de 7 Entonces aquí vamos acá. Nivel Nivel igual 4 ¿No es cierto? Y el L L, si S es 0, P es 1, D es 2. Entonces, nos damos cuenta y decimos, hay 7 electrones, ¿no es cierto? Hay 7 electrones. Y el magnético, ¿qué valores tomarían? Entonces, el número cuántico magnético sería menos 2, menos 1, 0, 0, 1, 2. Entonces, haríamos, podríamos hacer esta distribución. A ver, vamos a ver, entonces haríamos, acá hay cuánto, 1, 2, 3, 4, 5 orbitales, D. 5 orbitales, ¿no? Sería, digamos, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Son 7, ¿no? Entonces comenzamos primero todos para arriba, ¿no? Sería 1, 2, según la regla de Han, 3, 4, 5, 6, y 7. Pues ahí tendríamos esa forma, ¿no? Entonces, si seguimos ahí la secuencia, este vendría a ser el primero que he llenado. Acá viene el segundo. Acá el tercero. Cuarto. Quinto. Electrón. Acá sería el sexto. Y acá sería el, el séptimo. Vamos a ver ahora, otro, a ver, 5F, 13F. Entonces, nivel, sabemos que 5L, acá ya sería 0S, 1P, 2D y 3F. Entonces, L sería igual 3 para F. Entonces, acá que decimos, hay, ¿cuántos? Hay 3 electrones. Hay 3 electrones. Ya, entonces, el magnético, ¿cuánto vale? Vale, bueno, vale estos valores enteros. Menos 3. Acuérdate que va, ¿no? De menos L a más L, pero tomando valores positivos, incluyendo el 0. Menos 3, menos 2, coma, menos 1, coma, 0. Entonces, acá sería todo positivo, 1, coma, 2, coma, 3. Ahí están los valores. Igualmente, vamos a llenar eso. Ya, entonces, hay 7 orbitales, ¿no? Para F. 7 orbitales para F. Entonces, esto podría ser así. 1 2 3 Pues llenamos también, entonces acá hay 3 electrones, ¿no? Comenzamos. El primero, segundo, tercero, cuarto, cinco, sexto, el séptimo. 7. Entonces, ahí 7 comenzamos ya a pariar. Ya sería 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿no? Utilizando la regla de Hande de máxima multiplicidad, ¿ya? Entonces, así sería el llenado, ¿ya? A ver. Un ejemplito para terminar. Entonces, el último, a ver. Podría ser 3S2, no sencillo. Entonces, el nivel, acá tengo nivel 7. Y L vale 0. Solamente hay 2 electrones. Hay 2 electrones. Solamente, en S, en el orbital S solamente puede acceder a, o puede caber 2 electrones, ¿no? Es permitido solamente 2 electrones. Entonces, acá tengo el orbital 1 y separé 2 electrones. Sería 0 porque S para L vale 0. Y M sub L también solamente vale, vale 0. Vamos a ver algunas reglas para hacerla, que ya uno de ustedes deben conocerlo, todos ustedes deben conocer las reglas. Para realizar la configuración electrónica de los elementos, ¿no? Algunos conocidos como regla de la diagonal, o también está la regla de Moller, o la regla del cerrucho, ¿no? Sarro también que le dicen. A ver, vamos a ver. Ya, entonces, este, para llenar también puedo seguir la regla del cerrucho, ¿no? Por la forma que tiene, como los dientes del cerrucho, ¿no? Entonces, tengo los niveles del 1 al 7, voy a considerar solamente del 1 al 7. Lleno todo lo, no, S, 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 7 veces. De ahí voy disminuyendo de 1 en 1, entonces sigue P del 2 al 7. Sigue D del 3 al 7 y sigue F del 4 al 5, nada. Simplemente, no, voy del 1 al S al S2 y de ahí sigo una regla del cerrucho. Según la disposición de los orbitales que tengo, sigo una regla del cerrucho para poder no estar haciendo el cálculo de energía relativa, sino de frente y hacer la configuración. Porque, claro, si uno hace el cálculo con energía relativa, de menor a mayor, también sale, ¿no? Pero este es práctico. Y la otra es la regla de la diagonal. Ya, entonces esto creo que es más práctico. Ya pones 1 S, la segunda, segundo nivel 2 S P, tercer nivel S P de F, cuarto S P. 5 S P, 5 D, 5 F, 5 S P, 5 D, 5 F y acaba disminuyendo ya, ¿no? 6 S S, 6 P, 6 D, 7 S, 7 P. Simplemente trazo con diagonales los diferentes orbitales, ¿no? Los diferentes orbitales de diferente nivel. Y puedo hacer la configuración de cualquier elemento utilizando estas reglas prácticas. Principio de exclusión de Pauli. Ya establece que solo dos electrones pueden coexistir en un mismo orbital. y estos deben tener spin opuesto en el cuadro de la configuración LL1-S2. ¿Cuál es la alternativa correcta? Bueno, claro, esto no se da ni para arriba, ni dos para arriba, ni dos para abajo. Entonces lo correcto sería el tercero, ¿no? Un spin para arriba positivo y un spin para abajo negativo para que puedan coexistir esos dos electrones en ese orbital. Ahora, acá tenemos algunos elementos de nitrógeno. Su configuración es 1 S2, 2 S2, 2 P3, ¿ya? O sea, tiene el número atómico 7. 7. Ya, nitrógeno tiene el número atómico 7. Entonces, ¿cómo sería? Para el orbital S en el primer nivel haya 1 y 2, porque solamente hay un orbital S. En el segundo nivel también un orbital S es único. Entonces, llenamos con dos electrones con diferentes pins. De arriba, que indica positivo, y para abajo negativo. También en el nivel 2 hay los orbitales P, pero son tres, entonces sigo la red lejano. Uno, dos, tres. Y quedaron tres orbitales P desapareados. Después tenemos aquel oxígeno. Incierto del oxígeno. Su configuración es de esta manera. Tiene, ¿no? Su número atómico es 8. Sería 1 S2, 2 S2, 2 P4 igual, ¿no? Los orbitales S se llenan, porque solamente hay un orbital. Se aparea. Y 2 P4, hay tres orbitales, entonces sigo la red lejan, 1, 2, 3, y después solamente el 2 PX se llenan. Ya no hay más electrones. Igual para el flúor, ¿no? Los orbitales S se llenan, no hay ningún problema. 2 P5, hay cinco electrones para tres orbitales. Igual que una red lejan, 1, 2, 3, y sigo otra vez 4 y 5. Y para el neón. Neón tiene como número atómico 10. Entonces también los orbitales S se llenan. Y el 2 P6 vemos que hay tres orbitales en P. Y cada orbital, tú sabes que acepta como máximo dos electrones. Entonces si tiene seis electrones, están apareados todos. O sea, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y claro, porque es neón, ¿no? El neón es un gas, un elemento estable. Tiene todos sus orbitales llenos. Ahora. Vamos a denominar electrón diferenciador al último electrón de la configuración electrónica. Ya. Entonces, denominamos el electrón diferenciador el último electrón de la configuración electrónica. Ya. Por eso, en este caso, por ejemplo, el oxígeno sería, ¿no? Este que está acá, ¿no? Este es el último. Que tiene spin hacia abajo y está en el 2PX, ¿no? Acá. El último electrón. En el caso del flúor, el último electrón estaría acá. No sería. Y también para abajo sería 2PY, en el orbital 2PY. Y en el neón sería acá en el 2PZ. Este es el último electrón. Se llama electrón diferenciador. El último electrón de la configuración electrónica. La capa de valencia y los electrones de valencia. Ya. Se encuentra en el último, en el último, en el último nivel, ¿no? En el nivel más externo. La capa de valencia y los electrones de valencia se encuentran en el último, en el último nivel, en el más externo. La capa de valencia y los electrones de valencia y los electrones de valencia y los electrones de valencia. Llegará a memóler. Ya. Acá está. Acá tengo algunas configuraciones electrónicas. Ya. algunos elementos, hidrógeno, helio, litio, también tengo acá el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio. Entonces, seguimos la regla de Mohler, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esa forma, el hidrógeno, sabes que tiene uno, el helio tiene dos electrones, y así, ¿no? El litio tres, el carbono tiene seis, seis, nitrógeno, tiene siete, ¿no? Y aplicamos en todos la regla de Han. ¿Y cómo sería? Y acá tengo la configuración, siguiendo esta regla de Mohler, acá sería 1S2, 2S2, para el nitrógeno, o sea, 2P2 y 3S, acá está, para el nitrógeno, 2P3 nada más, ¿no? Un S2, 2S2 y 2P3, para completar el valor, sus siete electrones que tiene el nitrógeno. Ok, uno, dos, tres, cuatro, y el otro tendría que ser 2P3 para que completen los siete. Y acá está la regla de Han. Entonces, acá hay algunos elementos y... Cómo están llenos sus orbitales y su configuración electrónica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver... Vamos a ver un ejemplo acá. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el fósforo. El fósforo, si tú vas a tu tabla periódica, tiene como número atómico 15. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. El fósforo tiene número atómico 15. Entonces... ¿Cómo será su configuración electrónica? Va a ser 1S2... 2S2... 2P6... Hasta ahí voy 10 electrones. Y acá sigo... 3S2... 12... El poco siguiente. Me faltan 3 electrones. Y acá sería... 3... P3 ¿Ya? 3P3 Entonces ¿Alguna que decimos? ¿Alguna que decimos? Mira, este es el nivel más externo Entonces a 2 y a 3 Lo voy a denominar Electrones de valencia ¿Ya? Entonces mira, este número El 2 y el 3 Son Electrones De valencia Electrones De valencia ¿Ya? Y esto que está acá Este nivel Es el nivel de valencia Nivel 3, ¿no? ¿Ya? Nivel de Valencia A los otros niveles También tienen un nombre Los que están después Antes Del nivel de valencia Estos que están acá A estos se le denominan Kernel Kernel ¿Ya? Los que están antes Del nivel de valencia Se le denominan Kernel Entonces Tengo eso, ¿ya? Entonces ya sabes Cuáles son los electrones De valencia Y cuál es el El nivel de valencia ¿Ya? A ver, vamos a ver Al Selenio Vamos a ver Al Selenio A ver Selenio Entonces El Selenio Si tú ves En total La periodica Que está en el grupo 6A Ya el Selenio Tiene 34 Como número atómico O sea 34 electrones En total Y el Selenio De esta forma El Selenio Tiene esa forma ¿Cuál será su configuración electrónica? Tiene 34 Debo hacer 1C2 2C2 Siguiendo la regla De Möller O de las diagonales Sería Siguiendo los siguientes niveles No, el mismo nivel Pero diferente Orbital Acá sería 2C2 2P6 Ahora comenzamos Tú sabes que En el nivel solamente hay S y P En el segundo nivel Viene el tercero Ya El tercero vendría 3C2 3P6 3P6 Ya Entonces Hasta acá hay 18 Ya Pero es 34 Entonces acá Por energía relativa Menor energía relativa Acá comienza ya Mi 4S2 De ahí sigue 3D10 3D10 Y A ver 18 28 Hasta acá hay 30 Es 34 Entonces el otro Tiene que ser 4 Tiene que ser S Y sigue Acá el P P4 Y ahí tengo La configuración Electrónica Del Selenio A ver Vamos a ver A ver Entonces ¿Cuál es el nivel de valencia? El último ¿Y cuál es el último? Solamente estos Los más externos Este Y este Entonces este es el Nivel de valencia Nivel de valencia Y cuál serían los electrones de valencia Entonces sería este Y este Y esto serían Electrones de valencia Electrones de valencia Y lo anterior Se denomina Como te dije Kerner Entonces Kerner Se denomina Kerner La configuración Los niveles Antes del Nivel de valencia Entonces Quedemos acá Entonces Vemos El nivel de valencia Y Cuántos hay El nivel de valencia Cuatro El nivel de valencia Es cuatro Ya miren Nivel de valencia Cuatro Y Electrones de valencia Y Electrones de valencia Son Cuatro Y dos Seis Seis Electrones Seis electrones de valencia Kerner En Kernel Hay Cuántos Electrones 18 ¿No? Si cuentas De acá Están Que hay 18 18 Electrones Ya Vamos a ver Hay una configuración Que se le denomina También Como configuración Simplificada Utilizando Pues Acá Los Los gases Nobles Que tienen Una configuración Estable Ya Que tienen lleno Sus orbitales De otra forma De configuración Simplificada Vamos a verlo Acá Confibración Electrónica Simplificada Se emplea La configuración Electrónica Del gas Noble Más cercano ¿Verdad? Se emplea La configuración Electrónica Del gas Noble Más cercano Acá tengo Entonces ¿No? Dan Noble Número atómico Helio 2 Neón 10 Argón 18 Criptón 36 Zenón 54 Y radón 86 ¿Ya? Dice Por ejemplo El boro El boro 7 igual a 5 ¿No? El boro 7 igual a 5 Su configuración Electrónica Desarrollada O sea Utilizando Los métodos Anteriores Es 1S2 2S2 2P1 Su configuración Simplificada ¿Cuál será? Esa que Tengo Helio Número atómico Es 2 Acá está Número atómico Helio Hasta acá Tengo Dos electrones Del helio Entonces Sigo la configuración Que quedaría 2S2 Y 2P1 2S2 Y 2P1 Porque El helio Tiene la Configuración Del 1S2 ¿No? Puedo colocar así A ver Tú ya sabes Que el helio Es Vamos a hacer Dos ejemplos Solamente 1S2 ¿No? El helio ¿Cómo sería? Así sería 1S2 2S2 Y 2P6 Y completan Los 10S2 La primera capa Acá está llena La segunda capa Acá también está llena Y la primera Igual ocurre Con los demás Cases nobles A ver Acuérdate Helio 2 ¿Ya? Neón 10 Argón 18 ¿Ya? 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 Criptón 36 Zenón 54 Y Radón 86 A ver Vamos a hacer Algunos ejemplos Vamos a hacer Algunos Algunos ejemplos Acá ¿Ya? El oxígeno Por ejemplo El número atómico 8 Entonces ¿Cómo sería Su configuración Electrónica Abreviada Lo podríamos Poner así ¿No? El helio Tiene el número Atómico 2 Y el otro Sería Acá sigo La configuración Que falta Sería 2S2 2P4 No No podría Utilizar El neón Porque ya El neón Tiene 10 Y el oxígeno Tiene 8 Entonces Tengo que Usar el helio A ver Vamos a ver Otro El cloro ¿Ya? Este cloro Tiene 17 Como número atómico 17 El cloro Entonces Mira El helio Es 2 El neón Es 10 El argón 18 Entonces 18 Ya sobrepasa 18 Tengo que usar El anterior El león Ya no el helio Entonces ahora El que sigue Es el neón El neón Sería así ¿No? Que tiene 10 Como número atómico Hasta acá voy 10 Falta el 7 ¿No? Sería Helio Neón Entonces lo que sigue Es el tercer nivel Sería 3S2 Y 3P Hasta acá hay 2 Entonces tendría que ser 3P5 Porque P como máximo Puede aceptar 6 Pero acá como me dice 17 Solamente es 3P5 Entonces Dos ejemplos De forma abreviada A ver Vamos a ver uno más A ver Unos ejemplos más Arsénico ¿No? Número atómico 33 Arsénico Entonces ¿Qué sería? Elio es 10 Pero hay otro Que es el El argón ¿No? El argón es 18 Porque El argón es 18 Porque ya Criptón es 36 Y ya Si es 36 Sobrepasa los 33 Entonces tiene que ser Argón El argón Tiene el número Atómico 18 Y hasta acá hay 18 Elio Neón Argón Entonces Acá vendría el cuarto nivel 4S2 Acá sería 3D10 ¿No? Por energía relativa Y utilizando La regla del cerrucho O la regla de diagonales Ya Acá hay 18 Acá hay 20 Acá hay 30 Faltaría solamente 3 Sería acá 4P3 A ver Un segundo Por favor Jóvenes ¿Ya? ¿Ya? Ya jóvenes A ver Continuamos Entonces Habíamos visto ¿Me escuchan, no? Sí, profesor El otro Se ve plomo Vamos a ver El plomo Tiene 82 El número atómico Ya 82 Tiene Entonces ¿Cuál sería? Porque el radón Tiene 86 Y el xenón El xenón ¿No? Antes del Radón Está el xenón Que tiene 54 Entonces Podemos Utilizarlo Entonces Acá sería 5 4 Para el xenón Y acá sería La siguiente Configuración ¿No? Zenón Vendría a ser Si tú ves Acá Es el quinto ¿No? Helio primero Neón 2 Argón 3 Criptón 4 Senón 5 Entonces ¿Cómo es el 5? O sea En ese orden La configuración Que viene Sería el 6 Entonces acá sería 6S2 6S2 Por energía Relativa Acá sería 4F 14 4F 14 Y acá sería 5D10 Y por último 6P2 Y ahí Sumamos Completamos El El número 81 Ya 54 4 Más 2 Acá sería 16 60 70 82 Entonces Tenemos 82 A ver Un último El radón El radón Está completo O el radio En este hay radón El radio A ver Radio Radio Sí A ver El caso del radio El radio Tiene 88 Como número atómico ¿Cómo sería? Vamos al radio Que tiene 86 Vamos al radio Acá sería Simplemente 86 Y aquí es 88 Faltarían 2 Este es el sexto elemento El que sigue El séptimo nivel Sería Simplemente 3S2 Y como Hemos hecho Entonces La configuración Electrónica Abreviada Anomalías En la configuración Electrónica Bueno Ahí hay las anomalías Que vamos a ver ahora Dice Estos elementos El cobre La plata El cromo De los grupos 6 En este caso 6B No Tenemos el Tenemos el Tenemos ahí El cromo En el grupo 6B Ya Y en el Bueno Estos elementos El cobre La plata El cromo No necesariamente Todo está en el grupo 6B Sino que también Está en el En el grupo 11 Si tú ves tu tabla Periódica 11 es 1B Ya 1B De los metales De De transición Ya Entonces Ahí tengo también El cobre Y la plata En el 1B Ya que es Grupo 11 ¿No? Está Como 11 Pero es 1B Si tú ves tu tabla Lo vas a ver ¿Ya? Entonces Los pertenecientes Al grupo 6 Que viene a ser 6B Y 11 Que es 1B De los metales De transición Para los cuales Es más estable Llenar dos medios orbitales Que completar uno Y dejar el otro A uno O dos electrones De estar completo A la mitad Al caso uno Vamos a ver Caso uno Si yo tengo De esta forma Una configuración NS2 Y acá sigue N-1 Ya Nivel N-1 D9 Ya Pero termina En Su orbital D Tiene 9 Electrones Entonces ¿Qué hace acá? Para esos casos Un electrón Del orbital S Del nivel N Pasa Ya Pasa Al Nivel N-1 Y Completa El orbital D ¿Ya? ¿Ya? Entonces D O sea es que El orbital S solamente Como máximo Dos electrones ¿Ya? En el P 6 Y en el D 10 Entonces acá Completo ¿No? Pero dejó Dejó Desapareado O incompleto El orbital S Del nivel N ¿No? Pero Esta estructura Para este tipo De metales Es más estable Por eso Por eso Ocurre eso ¿Ya? Entonces Este viene a ser Una estructura Inestable Pero al haber Al haber Hecho Esa Esa Translación ¿No? De electrones De un nivel A otro Y de un orbital A otro Esta estructura Es más estable Este es el primer Caso Este es el primer Caso Entonces Nc2 El otro Elemento De la configuración N1 D9 Entonces Pasa un electrón Del orbital S Del nivel D Que está Pareado Pasa A Llenar El orbital D con 10 Y se Queda El orbital S con 1 Del nivel N Pero Esto es Más estable Bueno Hemos visto ¿No? Ya estamos Viendo otra vez Lo que hemos visto Anteriormente ¿No? Cuando termina En D9 ¿No? Ya La forma Es de esta manera Nc2 N-1 O sea Nivel N-1 D9 Entonces El resultado Va a ser Ns1 Porque es Más estable N-1 D Y es el Electro que pierde Pasa a completar Al orbital D Que tenía 9 Ahora tiene 10 Pero esta estructura Es Más estable Ahora Este es el caso 2 Ya Cuando tengo También de esta manera ¿No? Esta es parte De una configuración Electrónica Nc2 N-1 D4 Entonces Acá también Ocurre algo Similar Entonces El Orbital S Del nivel N Traslada un electrón Al orbital D Del nivel N-1 Y en vez de ser 4 Ahora es 5 Porque ha recibido Porque ha recibido Un electrón Del orbital S Y esta estructura Y esta estructura Es más estable Que cuando tenía La configuración Anterior Ya Entonces Es un segundo Caso Cuando D Termina En 4 Ya Entonces Pero Termina en 4 Pero el nivel En el nivel Es un N-1 Y el anterior Es un N ¿No es cierto? Entonces esta estructura Es más estable Cuando C de un electrón Al Al orbital D Del orbital S Que está en diferente nivel Entonces Hay dos casos ¿No es cierto? Caso 1 Cuando tiene 9 Electrones en el orbital D Y S le pasa a 1 Ya tiene 10 electrones En el orbital D Pero queda con 1 En el orbital S Y es más estable Por eso ocurre eso Y el otro caso Lo tiene 4 En el orbital D Y Del orbital S También Se traslada A un electrón Ese queda Desapareado Y D también Sigue estando Desapareado Ya Pero Tiene esta configuración Ahora que lo hace Más estable Nota Profesor Sí Me escuchas Tengo una pregunta He visto Unos casos especiales Aparte de las anomalías Que es cuando terminan 4D8 Si no me equivoco Bueno Yo Porque lo he visto En examen de admisión Pues entonces Si no me equivoco Uno es el paladio Que termina En 4D8 5S1 No sé si se consideraría También Una anomalía O habrían Otros casos Donde terminan De esa forma Mira Nosotros vamos a considerar Nosotros vamos a considerar Solamente este tipo De anomalías Nada más Ya Vamos a considerar Estas dos formas De anomalías A veces se agregan Otras anomalías Más Pero Para Caso De este curso Solamente Trabajamos Con estas dos anomalías Ah ya Listo profesor Listo A vosotros me gusta Dos anomalías Sí A veces Para el examen Para el examen De admisiones A veces El tipo de preguntas Varían un poco Con respecto A lo que Está establecido Pero Es justamente Porque Tratan de Rebuscar Alguna pregunta Donde El alumno El alumno Pueda dudar ¿No? Dudar acerca de eso Pero Sí Digo Fue Este El Se ven estas dos formas ¿No? O sea También De repente En el examen Vino una anomalía Diferente Que podría ser Cierta O podría No ser cierta También ¿No? Nosotros consideramos Estos dos tipos De De anomalías Por ahora Ya profesor Listo Muchas gracias Sí Solamente esto Vamos a usar También en la solución De ejercicios Ya estas dos formas De anomalías Nada más Ok Perfecto Si se da el caso A ver Para especies químicas Con carga O sea Iones Que han perdido O han ganado O puede ser Un Un cation Un anion ¿No? Se realiza la configuración Cuando Eran Primero O sea ¿Cómo vas a realizar La configuración? Cuando son iones Entonces Dice Se realiza la configuración Cuando Eran neutras Primero Y luego Se adicionan O se restan Electrones Del último nivel Según el signo Según el signo De la cara Vamos a ver acá Ejemplo Ejemplo Si yo tengo El guión Fierro Fierro más dos Tiene el número Atómico O sea El número De neutrones 26 Sabes que Por más que Este fierro Ha perdido Dos Electrones 26 Me representa El número De Protones Ya Protones Los protones No se pierden Siempre permanecen Cuando el átomo Es eléctricamente Neutro El número De protones Es igual Al número De neutrones Ya Pero esto Este número Atómico Me indica El número De protones Que puede coincidir Con el número De electrones Que tiene El elemento Pero Cuando está Eléctricamente Neutro El átomo Entonces ¿Cómo sería esto Acá cuando yo tengo Así en forma De Yon Su configuración ¿Qué me dice? Primero hago La configuración Del fierro Como si fuera Neutro Entonces El 26 Nos acordamos Si hicimos Acá 18 Argon Y acá Sigo La configuración Pero Acá me dice Esto Que esto Es el Este es el Yon Fierro Más dos ¿Qué ha perdido Dos electrones? No sé Simplemente De esta forma Venimos con Esta es la Anotación Abreviada Y acá Perdido Dos electrones Pero ¿De dónde Pierde Esos Dos electrones? De su Última Capa Del último Nivel ¿Cuál es El último Nivel? ¿Cuatro S? ¿Dos? ¿O tres ¿D6? Bueno Viene a ser Cuatro S Entonces Como perdió Dos electrones Porque se ha cargado Acá hay un Defecto De carga Positiva Y un exceso Ya De carga O sea Acá hay un Este ha perdido Dos electrones Ya Hay un defecto De carga Negativa Y un exceso De carga Positiva Por eso es Más dos O sea Como ha perdido Dos electrones Y eso pierde La última capa Acá sería S cero Perdió Los dos electrones Y acá sigue Estando Tres De seis Listo Ya Para el caso Del Yon Fierro Más dos Siempre Siempre pierde Los electrones De la última Capa El último Nivel ¿Cuál es el último Nivel acá? Cuatro Perdió los dos electrones Del orbital S Ahora Cobre Cobre Más uno Entonces el cobre El cobre ¿Qué número Número atómico Tiene? Entonces tiene El número Atómico Veintinueve Ya El número Atómico Veintinueve Vamos a hacerlo Entonces ¿Cómo será El cobre? Cuando está Eléctricamente Neutro Entonces También Utilizamos El argón Dieciocho O argón Y acá Es Cuatro S Dos Tres De nueve Veinte Veintinueve Ok Pero mira Acá estamos en el caso No tú te acuerdas ¿No? En el caso NS Y en el caso N-1 Acá Te acuerdas Es una anomalía Entonces acá Termina cuatro Acá SN Menos uno Tres Acá cuatro S2 Tres Nueve Entonces esto Es inestable Eso lo vimos En la diapositiva anterior Esto era inestable Entonces ¿Cómo sería Para el cobre? ¿Cómo sería Entonces Que habíamos visto Que el orbital Es CD1 ¿No? CD un electrón Acá Entonces sería Cuatro CD en este caso Un electrón Nada más Sería cuatro Acá quedaría uno ¿No es cierto? Acá sería Tres De Diez Y esto Si es estable Ya Eso si es estable Entonces acuérdate Que el cobre está Ya en el grupo 1B ¿No? Entonces Está dentro De los Elementos Que tiene Esta Anomalía Ahora sí ¿No? Entonces ahora sí Podemos Hacer la configuración Del Yon Cobre Masu ¿No? Y esto sería Así Sería 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 Como es Más uno Pierde El único Electrón Que está acá Y quedaría Y quedaría Cuatro S Cero Eca Sería Estando Tres De Diez Y esta sería La configuración Para El cobre Más uno A ver Uno más A ver El azufre Si tú ves En tu table El azufre Tiene El número Atómico Dieciséis Ya A ver Azufre El yon Azufre Menos uno Esto sería Primero hacemos El azufre Eléctricamente Neutro Tiene Dieciséis Hacemos Con el Con el Neón Tiene Diecis Y acá Completamos Lo que Falta Tres C Dos Y Tres 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 Trecis Tres 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 No Aquí No Podemos Decir Que hay Anomalia Porque Acuérdate Que era Acá N Y acá Tenía Que ser N Menos Uno Acá No Existe Esa Anomalia Acá Hacuérdate Que tenía Para que Existe Esa Anomalia Tiene Que Ser Acá N Y Acá N Menos Uno Acá No Hay Esa Bu TL n es el mismo n es el mismo entonces ¿cómo será ahora si la configuración del yon a sufre menos 1 ¿qué significa menos 1? que hay un exceso de carga negativa que ha ganado un electrón entonces ¿cómo será eso? como es 16 utilizamos también acá utilizamos este es neón el neón neón 10 neón 10 ¿y cuánto falta? como ha ganado 1 sería 17 ya no 16 16 era cuando eléctricamente neutro era el azufre pero como tiene un electrón que ha ganado porque hay un exceso de un electrón con respecto a las cargas positivas entonces ha ganado un electrón ¿ya? en en el nivel más externo en el nivel más externo ese y en el orbital también más externo entonces acá sería 3p5 si fuera eléctricamente neutro eléctricamente neutro sería acá 3p4 pero como ha ganado un electrón acá en el último sería 3p5 entonces mira esta es la forma ¿no? para cuando hay este yones ¿no? la configuración cuando hay iones a ver vamos a ver una diapositiva más prácticamente con esta última ya terminamos esta parte anomalías en la configuración otra otros ejemplos a ver acá tenemos el cromo ya y el cromo está pues dentro de los elementos que tiene anomalías el grupo 6 6 6 6 ¿no es cierto? si ves tú está la periódica es el grupo 6 vamos a ver el cromo termina acá mira 3s2 3s4 entonces todo esto que está acá vamos a decir hasta acá mira hay 10 3s2 3p6 ¿ya? entonces hasta acá ¿no? 10 y hasta acá 18 entonces vamos a ver esto a ver vamos a ver esto mire vamos a verlo de esta manera hasta acá hasta acá hay 18 ¿ya? hasta acá hay 18 entonces eso yo podría ponerlo como como simplificadamente como argón que tiene 18 ¿no? y de ahí continuaría 4s2 3d4 pero acá sí como termina en 4 hay anomalía hay una cara triste ya entonces eso como hay esa anomalía hay que corregirla y hacer el estable entonces hasta acá todo está bien pero acá ya mira pasa un electrón porque es n 4s2 n-1 4d4 entonces acá pasa un electrón de s2 del orbital s2 al orbital d y ya tendría esta forma entonces esto sigue siendo así ¿no? y acá quedaría como 4s1 y 3s5 recuerda ¿no? recuerda que acá también hay una anomalía para el caso del del cromo por ejemplo en el caso del del grupo 1b el cobre también ¿no? el cobre mira acá está si tú ves el cobre también está en el grupo 1b tiene esa anomalía pero acá está corregida mira acá está corregida porque acá ¿cuál era su forma original de esto? su forma original era 4s2 3 de 9 ya pero acá ya se ha corregido esta anomalía no sé esta no esta forma ya que tiene anomalías que pertenece al grupo 6b ya 6b y 1b entonces mira esto era esta forma bueno y acá tuvo que pasar un electrón al orbital d para que tenga 10 inicialmente tenía 9 y ese 2 entonces salta un electrón para que este elemento sea más estable entonces tenía esta forma ¿no es cierto? inicialmente en ese 2 y este era n-1 de 9 entonces acá ya esto si ya está corregido entonces le presto la carita feliz acá había que corregirlo acá ya estaba corregido bueno jóvenes esto es la última ya no hay más diapositiva terminamos lo que es configuración ya y bueno vamos a hablar algo ¿no? porque vamos a conversar de lo que les estaba hablando el día de ayer ¿ya? a ver un momento ¿no? a ver te voy a entre hoy o mañana voy a enviar el sílabus ¿ya? de química ¿ya? entonces el sílabus ha ha sufrido algunas modificaciones ¿ya? del anterior sílabus si tú ves el sílabus anterior de la de la facultad de ingeniería de química todo el sílabus ha cambiado ha cambiado bastante ¿ya? en algunas cosas algo muchas de tener con la 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 la